Esto es un beneficio para los vecinos de la ciudad, esto es tiempo libre, en vez de estar parados y esperando en la barrera, gana tiempo. Esto es más seguridad, siempre un accidente en una barrera es un accidente muy peligroso o fatal, con lo cual esto gana mucho en seguridad para los vecinos de la ciudad, gana en movilidad, conecta estas dos partes de la ciudad que estaban como partidas en dos. Cada uno de estos pasos era un drama, así que el hecho de venir avanzando semana tras semana con la obra, vemos todos cómo avanza tal estación. En la ciudad, obra que empieza, obra que termina, y cumplimos los plazos. Nosotros dijimos a fin de abril, y a fin de abril va a estar terminada, después entiendo que tenemos una o dos semanas para probarla, porque para poner trenes en funcionamiento tenemos que estar recontraseguros, con lo cual un par de semanas para probarla, y durante el mes de mayo va a estar abierta para que vayan viendo trenes como pasan por acá arriba, con vecinos de la provincia, de la ciudad. Así que realmente es un orgullo que esto se haga en la Argentina, con la mejor tecnología del mundo, cumpliendo los tiempos, los plazos, estamos avanzando muy entusiasmados. Y es muy importante una cosa que vamos a ir viendo con los vecinos de la ciudad, que es cómo ocupamos los bajos viaductos. Porque la ciudad gana un montón de espacio nuevo libre, donde tenemos un master plan para ver en cada caso qué ocupación se le da. En algunos lugares podemos poner locales comerciales, en otros espacios verdes, en otros alguna dependencia del gobierno de la ciudad, pero está todo previsto de cómo se va a ir ocupando, y vamos a establecer un diálogo con los vecinos para que nos sugieran también qué es lo mejor. Lo que queda claro es que todo el espacio abajo va a estar ocupado.